...siendo a nuestras formas de cuidado para el territorio y para nosotras mismas. Yo sí creo que zona de creación, pues sí ha tenido un impacto en las niñas y niños. Desde los más pequeños, como es el solo saber que tienen un problema y que pueden venir y que pueden ser escuchadas y escuchados. Y además ser validados, pues desde allí va creciendo la semillita de las niñas y niños de que sí hay espacios seguros, que sí hay a dónde recurrir. Y pues creo que zona de creación ha sido como un regalo para los votos de siempre.